El enfrentamiento entre la CEO de Ador, Min Heejin y Hype llegó a un nivel poco imaginado hace unos días. Se están diciendo de todo mutuamente. Un diario lo tituló como lucha en lodo porque se está embarrando la cancha con el correr de las horas. Y sin duda, es el tema de entretenimiento del momento en Corea. Vamos a repasar los últimos acontecimientos y también la reacción del público coreano. Bueno, ¿se acuerdan que subimos dos videos anteriores en donde hablamos de las posturas de cada parte? Hype acusando a Min Heejin de conspirar con su vice, un plan para quedarse con Ador y a las artistas, a tal punto que realizaron una auditoría sorpresiva. Se llevaron a cabo entrevistas al personal y le secuestraron computadoras, libros. Min Heejin dio un extenso comunicado manifestando que todo fue una represalia ante su planteo de que Eilid era una copia de New Jeans. Recordemos, Eilid es un grupo que recientemente fue lanzado por una agencia de Hype y New Jeans es el grupo que lanzó Ador en 2022 bajo la estricta supervisión de Min. Bueno, se estaban esperando los resultados de la auditoría y Hype anunció a los medios que se obtuvieron evidencias que probarían que las sospechas eran reales. Concretamente trascendió esta captura. Según la prensa, correspondería a una charla en un grupo de cacao en donde habría tres personas, entre ellas Min Heejin y su vice. Sería del 4 de abril de este año. Aquí se está hablando de un plan de primero vaciar a Ador, que Hype venda sus acciones a inversores, presionar a Hype para que venda esas acciones, luego volver a comprar esas acciones y asimismo, algunos medios reportan que habría existido intenciones de influenciar a las chicas de New Jeans para que terminen el contrato con Ador. De esta manera quedarían libres a tal momento que algunos empezaron a hablar de un segundo caso 50-50, el escenario en donde un productor intenta seducir a las artistas para llevárselas. Otro tema que se difundió en los medios por parte de Hype es la estrecha conexión que Min Heejin tendría con una chamán. Según Hype, ella consultaría cuestiones empresariales con esa persona, le compartiría documentación sensible de la empresa y del personal, que el nombre Ador también habría sido decidido por ella. Los artículos mencionan, citando a Hype, que ella habría consultado a la chamán antes de seleccionar a personal y que la chamán habría hecho cobros a la empresa Ador bajo concepto de limpieza. Otros puntos sensibles, se habla de que habría realizado brujería contra los ejecutivos de Hype. También que consultó si BTS iba a ir al servicio militar, a lo que esa chamán habría dicho que sí. Y en esa charla con la chamán, Min habría dado a entender que a ella le beneficiaba que BTS se enlistara. En otra parte, habría dicho también que el éxito de Bang Piri se debía a que él copiaba sus ideas, o sea, las ideas de Min. Y como esa conversación había ocurrido en 2021, algunos medios interpretaron que tal vez ella se hubiera estado refiriéndose a BTS. Hola, yo soy Ginny, esto es Ginny Channel, te invito a suscribirte al canal con la campanita, no te olvides. Ante esto, Min Heejin convocó a una conferencia de prensa de urgencia. Se le había bastante acongojada. Estaba acompañada por su equipo de abogados y habló bastante, sin filtro. Min Heejin le dedicó varios insultos hacia Bang Shio, el fundador de Hive, y el directorio de Hive. Dijo que se sentía abusada, traicionada y tirada. Sus abogados la frenaron varias veces cuando ella entraba en algunas cuestiones protegidas por una cláusula de confidencialidad o cuando las expresiones eran muy fuertes. Pero ella decía que realmente estaba shockeada, herida y que de alguna manera necesitaba decir su verdad. Según ella, la maquinaria de Hive estaba haciendo un juego mediático para matarla. Min decía que nadie se animaba a plantarse a Hive y decirle no, solamente ella, y que por eso ella recibía este tipo de persecución. Ante todo, rechazó toda acusación de que ella estaría planeando quedarse con Ador. Sus abogados reforzaron la idea diciendo que legalmente era imposible que eso ocurriera en las circunstancias actuales. Sí admitió que estaba muy incómoda en Hive, que en los últimos años no la pasaba para nada bien, y que en algún momento sí criticaron a sus jefes, quejándose de la forma de trabajar, de los tratos que había dentro de esa empresa. Y que a veces se imaginaron escenarios así de como liberarse de ellos, pero que jamás había pensado en llevarlo a cabo. Luego contó lo que según ella sería el trasfondo de su ruptura con Bang Siok. Mostró muchas capturas de Kakao Talk, en donde primero se veía que había bastante miel entre ella y Bang Pidi. Todo lindo hasta que algo pasó. Según Min Heejin, Hive quería hacer debutar a Liz Serafim con las actuales miembros de New Jeans, ante lo que ella se negó rotundamente. Min dijo que se sentía responsable frente a las chicas y a los padres que estaban ilusionados con debutar en el primer grupo femenino de Hive y de Min Heejin, no de Zers Music, que es la agencia de Liz Serafim, aunque también forma parte de la familia de Hive. Contó que a partir de allí la relación se quebró entre ella y Bang Siok. Ella peleó para evitar eso que quería Hive y finalmente lo logró. Se quedó con las chicas de New Jeans a cambio de ceder muchas cosas de Ador. Contó que Hive no apoyó el debut de New Jeans, más bien intentó obstruir, Según Min, no le permitieron hacer promoción hasta tanto debutar a Liz Serafim y que fue un gran enfrentamiento. O si ella hacía promoción, le pedían que se promocionara para que la gente creyera que podía tratarse de lo que sería Liz Serafim. Aclaró que obviamente ella no tiene nada en contra de Liz Serafim, sino que simplemente estaba explicando el contexto. Afirmó que realmente Hive actuó en contra de New Jeans, ya que a días de su comeback hicieron trascender todo este problema empresarial, algo que para ella y para sus abogados podría haberse hecho silenciosamente o hacerlo público después de las actividades de New Jeans. La verdad que hubo muchos detalles. Fueron como dos horas de declaraciones, pero bueno, estas serían algunos de los puntos más importantes. Contó que estuvo en tratamiento psiquiátrico, que recibió mucha presión, apuntó mucho contra Bang Siok. Mostró una captura en donde, según ella, el productor le pediría que derrumbara a Espa con un nuevo grupo de chicas. Afirmó que la relación con las artistas de New Jeans y sus familias es muy fraternal, que la están apoyando. Dijo que hace poco las miembros la llamaron y que lloraron durante 20 minutos, o que una de las madres le dijo que ventilara todo. Reconoció que ella tuvo contacto con Chamán, pero de modo personal y que las charlas fueron en ese foro íntimo. Si admitió que preguntó si BTS iba a ir al servicio militar, pero que fue por curiosidad y por interés de saber qué podía pasar con sus chicas. Esta conferencia de prensa se transmitió en vivo por los principales canales de Corea, KBS, NBC, SBS. Ante todas estas acusaciones, Hype anunció que gran parte de lo que ella dijo es falso. Presentó un mail con 12 argumentos retrucando prácticamente todo lo que Min dijo, incluidas su versión sobre cómo se formó New Jeans, su relación con Luz Serafim. Realmente está muy tenso el clima. Confirmó que realizaron esta denuncia legal contra Min Hee Jin por incumplimiento de su deber y le pidieron que no siga hablando de New Jeans ni de su familia y que van a proseguir con el pedido de renuncia ya que consideran que ella perdió todo mérito de ocupar su cargo. Anunciaron que fortalecerán el cuidado mental de las artistas New Jeans para que todo este conflicto no las afecte y que las actividades programadas para su comeback se van a realizar. De hecho, ya comenzaron a subir material en el Instagram de New Jeans. Source Music también habló ya que Min se refirió al grupo Luz Serafim. Dijo que se están expresiendo informaciones falsas y que van a tomar acciones legales. Wow, realmente se ha convertido en el tema de sobremesa. Como un dato anecdótico, la prensa destaca un extraño fenómeno. La ropa que usó la CEO de Ador se agotó en los sitios de e-commerce. El buzo saldría unos 60 dólares y el gorro unos 40 dólares. Y en medio de todo esto, la directora creativa de Eilid llamó mucho la atención porque subió en sus redes esta foto en donde se muestra su dedo medio apuntando para arriba. ¿Qué opinan los netizens coreanos? En general, se observa bastante apoyo a Min Heejin, especialmente luego de la conferencia. Te voy a traducir algunos comentarios. Si Bang Shio realmente pensara en New Jin's como sus hijas, no hubiera explotado esto justo antes de su comeback. Para mí, lo que pasó es que Bang quiso sacar a Min, pero iba a tardar mucho tiempo si lo hacía de modo regular. Entonces quiso presionarla para que se vaya sola. Ellos son gente de legales y negocios y creyeron que iba a pasar eso, pero Min se les enfrentó. Me preocupan New Jin's y Eilid. Si se va Min Heejin, ¿a quién van a copiar? Creo que ella sufrió cacería. ¿Qué le hicieron a la mejor directora de nuestro país? Hay mucha envidia. No sé, pero al menos cuando habla de New Jin's, pareciera que es sincero. Cuando habló del grupo, lloro. La reacción de los netizens llamó la atención de la prensa a tal punto que en esta nota se describe que muchos terminaron empatizando por la forma de expresarse que tiene Min. Es bastante directa, sin vueltas y se identificaron con la dificultad que existen en general en las empresas. También dice que en las comunidades online empezaron a preguntarse si alguien había trabajado con Min y que varias personas respondieron diciendo que sí lo hicieron y que no quisieran trabajar con ella de vuelta y la calificaron como una verdadera villana. Este conflicto llegó a los medios internacionales como Billboard, CNBC o The Times y las acciones de Hive volvieron a caer hoy. Bueno, esto cambia cada hora. Hasta el momento de hacer este video, esto es lo que podemos observar. Vamos a seguir actualizando. Gracias por estar, llenechengos. Cuídense, que son muy valiosos o valiosas. Te quiero. Nos vemos en la próxima. ¡Tashimandayo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!